Hola, yo soy Ivonne y esta vez vengo con un video de unas compras que hice en Wish y esta vez fue ropa ¿Se acuerdan que en un video anterior yo estuve comprando cositas así, random de Wish? Como unas lucecitas, como lápices, cositas, ¿verdad? De uso así como random Pero les pregunté si querían que comprara algo de ropa para probar y lo hice Y la verdad, estoy súper impresionada con lo que me llegó Así que les voy a ir mostrando todo lo que pedí Lo que yo pedí, luego les muestro como se veía en la página y luego puesto en mí, ¿ok? Para que vean Bueno, la orden la estuve haciendo el 16 de febrero Y decía que todo me iba a llegar entre el 15 de marzo y 22 de marzo Pero todo me llegó antes, la verdad que sí Y me llegó muy bien, llegan en estas bolsitas aquí Las ropas Y esta me llegó súper rápido, esta me llegó el día 21 de febrero Y es una blusita tipo militar Que en la página la vi muy bonita Para el size, lo que hice fue Seguí el consejo de mi amiguita Carla Conner Que ella me dijo, pues, revísate las opiniones de la gente Si le quedo pequeño, si le quedo grande Y mirando así, pues Pedí así a ojo y Me ha salido todo bien Bueno, me pedí, como les dije, esta blusita tipo militar Esta me la pedí de mi talla Talla medium Porque decía que corría bastante bien Y la verdad que me quedó súper bien La calidad está súper O sea, esto es como una blusita de tienda por ahí cualquiera Y me gustó De verdad que está bien bonita Tiene puesto así su size Como tal marca no tiene Pero tiene puesto su size Esto viene sin ello puesto Y esto sí que me dio un poquito de trabajo Para ponerlo, la verdad Con unas pinzitas me ayudé Y lo dejé poquito porque para que se vea escote Pero creo que estas cositas Les voy a cortar un poquito Porque no me gusta Así tan largo Y ustedes verán Cómo queda Pero la verdad que la calidad No tiene hilos ni nada Sí, o sea, está súper bien Para mí que por el precio Esta me costó 5 dólares Más el shipping Que luego les voy a decir en total Cuánto pagué de envío De shipping Pero esta a mí Me encantó De verdad que está súper bien Me gustó mucho Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname Te lo tenía que decir Está dura 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 Tú quieres duro Dale duro papi dale más duro Tú quieres duro Dale duro papi dale más duro Tú quieres duro Dale duro papi dale más duro Tú quieres duro Dale duro papi dale más duro Luego el día 3 de marzo Me estuvieron llegando Dos cositas de las que ordené Y bueno vamos a mostrarles Este traje que de todo Es lo más que me encantó Esto me costó 8.55 Vino así en esta bolsita Y es un traje Con girasoles Déjame mover estas cositas Para mostrarles bien aquí Es un traje con girasoles Es una tela de algodón Está súper bien Es así como larguito Y ustedes lo hubieran puesto Y de verdad que este traje A mí me encanta Este es el estilo mío De trajecitos para salir por ahí Para ir a la iglesia Para bueno Para trabajar Para todo Me encantó Yo sé que a mi tía Piratita Boricua El color amarillo Le encanta Este te traje Te lo recomiendo Y tienen otros estilos En la página Así que luego voy a estar pidiendo En otros estilos Porque de verdad que Me sorprendió La tela La calidad Como les digo Tienen puesto así La talla y eso Este yo me lo pedí en large Este me lo pedí en large Porque decía que corría Un poquito así Pero si me lo hubiese pedido medium También me quedaba bien Porque es tela así como Es buena Que estira bastante Pero me queda Súper bonito Así que vean Cómo se veía Cómo me llegó Y lo recomiendo Porque es una tela Súper súper bien 8.55 Cuando yo la vi Dije si esa mujer Fuera para mí Cuando yo la vi Dije si esa mujer Fuera para mí Perdóname Te lo tenía Que decir Está dura 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 Dale duro papi Dale más Duro Dale duro papi Dale más Dura 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 Se me Se me Hace que Tienen Una calidad Súper buena Como De algodoncito Es así Las manguitas Con este Diseñito Así Esta me la pedí Talla X large Igual Dejándome de llevar Por las opiniones Que decir la gente No me quedo un poquito Ajustada Yo soy esta talla Yo soy tal otra Y así Yo me dejé llevar Igualmente Esta la pudo también Pedir el large Pero en X large Me queda bien También Más anchita Más comunita Y de verdad que Me encantó Esta Me parece que Está muy bonita Y muy buena Para estar por ahí Para salir de noche Para ir al cine Que se yo No sé La vi bonita Y la verdad que La recomiendo También Les dejo ahí Como se veía Como me quedo Y vuelvo Si esa mujer fuera para mí Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname Te lo tenía que decir Está dura 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 Tú quieres duro Dale duro papi Dale más 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 duro Día 5 de marzo Recibí este otro Este me costó 6.65 Y es un vestidito Que me enamoró Supreme Este no es Como tela de algodón Este es como De esta tela Así brillosita Me encantó Miran el diseño Tiene como Una Muñequita Una como Dura pero Como si fuera El de espantapájaro Como Como si fuera Dorothy Como una imitación Y está precioso Es cortito Este me lo pedí En large Y me quedó Muy bonito Un poquito Cortito Pero me parece De esta tela Así suavecita Como brillosita Que es muy buena Para utilizar Cuando estás En la playa Y te pones Encima de tu traje De baño Me parece Que para eso Está muy chulo También tenían En otros diseños En otros prints Que también Que también Creo que pediré Otros Porque la verdad Que me gustó Mucho Pero también Está bonito Para pasar Una tarde Por ahí Veraniega El calor Que está haciendo Se está Fresquito Igualmente Las terminaciones Se ven muy bien Ninguna queja Sobre este vestidito Y me quedó Bien A mi me gustó Así que les dejo Como se veía Y como me quedó Cuando yo la vi Dije si esa mujer Fuera para mí Cuando yo la vi Dije si esa mujer Fuera para mí Perdóname Te lo tenía Que decir Tatura Tura 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 Tu quieres duro Dale duro papi Dale más duro Tu quieres duro Dale duro papi Dale más duro Tu quieres duro Dale duro papi Dale más duro Dale duro papi Dale más duro También me aventuré Y pedí un traje de baño Este como que lo pensé Un poquito Porque yo soy bien Ancha de caderas Y este Tiene un precio De 6 dólares Así que dije Bueno por 6 dólares Vamos a intentarlo Y sorprendida Súper Por la calidad Del traje de baño Viene en esta bolsita Así Como selladita Este me lo pedí En X large Porque igualmente Vi Que ponían Que quedaba Un poquito Pegadito Así que yo Como soy tan Ancha de cadera Y me quedó Muy bien Ya les voy a mostrar Así se ve La pantisita Y es de estos Que son altitos Que son bastante Convenientes Para nosotros Las que estamos Un poquito gorditas Porque nos disimula Bastante bien Y es anchito Nos tapa bien A mi me gustan Así Más conservadores No sé Ustedes Y tiene este estilo Así como de florecitas Negro Tiene acá atrás Su talla En X large Y la verdad que Queda súper chulo Ya ustedes verán A mi me encantó Y su bracielito O su Su parte de arriba Es así Tiene su copita ¿Verdad? Está muy bien hecho Muy bien cocidito Y todo Y Se ve así Y también pues Como esto es Para tu amarrarte Lo ajustas ahí Se queda grande O pequeño Así que me quedó Bastante bien Porque tú lo puedes Como digo Ajustar Quizá lo viese Esta parte En large Me hubiese quedado Mejor que en X large Pero no me queda mal Se ajusta bien Y queda súper bien Así que les muestro Cómo queda Y por último El día 12 de marzo Me llegó lo último Yo hice una compra Pero de 6 piezas Para probarla A ver qué tal Y me llegó entonces Esta blusita Que tenía un costo De 7 dólares La llegó Muy bien envuelta Muy bonita Y esta también Me enamoró Bastante Esta misma La pedí en X large Por como lo que ponían En la página Y me encantaron Los detalles Es de estas manguitas Así Y tiene aquí Ese escote Que está Con estos nuditos Está viendo ya Amarradita La calidad Igual Me parece Bien bien bonita Y me quedó Súper comodita Súper bonita Esta área aquí Un poquito grande Igualmente Si lo había pedido Large Quizás más Más pegadito Más entalladito Pero Nada Se ve bien Como quiera Y A mí me encantó Estas fueron 7 dólares Está muy bien La calidad Buena O sea que Nice Les muestro Igual Cuando yo la vi Dije si esa mujer Fuera para mí Cuando yo la vi Dije si esa mujer Fuera para mí Perdóname Te lo tenía Que decir Está dura 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 Tú quieres duro Dale duro papi Dale más duro Dale duro papi Dale más duro Dale duro papi Dale duro papi Dale más duro Bueno pues les cuento Que la experiencia Para mí Con esta ropa Que pedí Fue súper buena Todo me gustó Todo me quedó bien Todo vino En una buena calidad Y llegó al tiempo O antes del tiempo De lo que decía Así que estoy súper satisfecha Apunte por aquí Lo que me costó Todo en general Las seis piezas Tenía un costo De 39 con 20 39 dólares Con 20 centavos Y de shipping Son 19 dólares Que hay Entonces el cantacito Un poquito más fuerte Tenía Un por ciento Que me dieron Tenía que girar Una ruedita Y me daban un por ciento Y me bajaron 2 con 91 Para un total De 55 con 29 Por seis piezas Creo que está Bueno La calidad Como me gustó Así que yo creo Que así que voy a pedir Por lo menos De esos dos trajesitos Que me encantaron Voy a pedir más Porque es como mi estilo Y me gustaron bastante Así que cuéntame Tu experiencia En comprar de ropa En Wish O en páginas chinas Que otras páginas Tú me recomiendas Que sean económicas Porque a mí no me gusta Comprar cosas caras Así que a mí Cositas económicas Me gusta comprar Y más si son buenos Bueno abajo Te dejo En mis redes sociales De Instagram También Te dejo Videitos anteriores Suscríbete Si no estás suscrito Muchas gracias Por verme Dios te bendiga Te veo en la próxima Bye